Hola, muy buen día. Soy Víctor Fuentes, tu senador. Hoy es un día muy especial. Hoy quiero aprovechar este día para las gracias a mi mamá por haberme dado la vida. A mi esposa Sandra por haberme acompañado durante estos años y haber decidido que junto con un servidor construyamos una familia. A mi hija Damiana, a todas las mujeres de mi vida por haberme enseñado que la vida es mejor al lado de ellas. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo. Quiero agradecer a las senadoras de todos los partidos políticos por darnos una visión distinta de cómo podemos construir un mejor escenario para todas las mujeres del país. Hoy también quiero hacer nuevamente un compromiso con todas las mujeres de México y especialmente con todas las mujeres de Nuevo León. El trabajar para que en todo momento se respeten sus derechos de igualdad. El que cada vez tengan más y mejores espacios en la vida profesional y en la vida laboral. En trabajar en que se les respete. En quien las agreda, se les castigue. Es por ello que fui uno de los principales impulsores y de los que votamos a favor de convertir el delito del feminicidio en un delito grave. Porque quien atente contra las mujeres tiene que pagarlo en prisión. Todo esto y muchas cosas más son las que tenemos que hacer para agradecerles todo lo que han hecho por toda la humanidad. No dejaré de trabajar porque las mujeres de Nuevo León sean una parte importante de la grandeza de nuestro Estado. Saludos a todos. Buen día. Gracias. 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 Gracias.